Mira, 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 está aquí, tío Me pego, eh ¿Dónde? Ha batido En la enfrente que me ha marcado, tío, es que Oye, el de la tienda, tú Sí, el camión, tío Me ha batido uno ahí enfrente, en amarillo, eh Vale Pero, claro No me han dado a la que más Ya, mira, mira, ya me están mirando ahora, eh Joder, el camión, está dando vuelta ¡Eh! ¡Eh! ¡Entra uno! Me suben, eh Sube otro, eh Atento, cubre, cubre la subida, eh Está aquí Ha batido ¿Qué? ¿Hay otro? Sí, sí, bájale, bájale, bájale ¿Se lo mato? Muerto Vale, nada de equipo, eh ¿Por qué nada de equipo? Mira, tiene mochila ahí todo, tú Mira, nos han traído la tienda estos, eh Mira, ya, ataque ¿Te has dado cuenta, no? Sí, mira, todo La tienda de nosotros, eh ¿Has visto, no? Mochila, máscara, ataque Esto es gente honesta, joder Sí Ya nos quedan estos, ya, eh No, voy a cerrar aquí Mira, máscara ahí tienes y todo Si no tienes máscara, eh Sí, sí, tengo máscara y de todo Voy a coger las entes Espera, ¿tenían caja de munición estos, no? Sí, ya, lo que faltaba ya Podrían tenerla, ¿no? Y caja de placas también Una pa' de cada Bueno, ya tenemos todo Ya me falta que vayamos a la tienda Y yo un par de cafés con un... Con un este... Con una crema de brujo, ¿no? Sí, claro Madre mía, tú La pasta que tenían estos ¿Has visto las minas? A veces en cuando vienen bien Nos han avisado Sí, sí, sí Nos han avisado Porque el cabrón suyo con silencio ¿Lo viste, no? No, yo creo que estaba arriba Si no es por tu mina me mata, eh Si no es por tu mina me mata Yo te lo digo, eh ¿Y del camión lo mataste? No, tío Porque estaba pendiente de los de la casa ¿Para dónde fue el del camión, tío? No lo sé, tío ¿Aquí no hay otra ventana por aquí, tío? Este no, no tiene otra, ¿no? Aquí no No Cosa más rara, ¿no? ¿Y qué deja de aquí? Yo es que estoy aquí calentito Ya, no Es que yo tengo abierta un poco la... Tenía abierta la ventana Porque no ves que la Play... Ya, ya Se calienta mucho Y todo el rollo este, ¿sabes? Entonces... Escucha que... Oye, pues a lo mejor esa clave Para que estés despierto más tiempo Que te entre frío por la ventana, tío Puede ser... Pues en Madrid va a ser menos 13 grados, ¿eh? La semana que viene Y menos 10, ¿eh? Han dicho, ¿eh? Joder... Madre mía... Sí, tío Y por eso quieren que... Yo la bandera... La bandera pasa, tío Aunque quería ir ahí Quería ir ahí, pero... Ya, pero para llegar ahí Mira todo lo que hay que cruzar Es que... O sea, lo que te digo, ¿no? Sí, tío Es que está feo esto para cruzar ahora Es que, joder, esta ventana Podía estar abierta, tío No veo Ya... El problema es que hay que cruzar A campo abierto, tío ¿Sabes? O sea... ¿Qué decías de Madrid? ¿Que querían quitar el qué? ¿O qué querían qué? La nieve, porque se va a convertir en hielo Dentro de dos días Entonces... Hoy y mañana quieren quitar Toda la nieve de las carreteras Por lo menos Se va a... Se va a... Acumular un montón de hielo Y el hielo es peor que la nieve Esta nieve era virgen Yo me... Como has visto en el vídeo Tú te tiras y está... Como un colchón Pero cuando... Ya Baje a menos 3 grados O menos 4 grados Si no hacía frío, eh No hacía frío Había un grado, eh Con la nieve, eh No hacía frío No hacía ni aire ni nada Ya Viene gente Viene gente Menta, aguanta Ya, eh Ha entrado uno dentro ahí, eh Sí, lo veo Ya ha soldado, eh Si ves problemas te subes, eh Hay uno dentro de la izquierda, tío Sí, 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 sí Han puesto una mina aquí, eh Ojo, eh Bueno, le puedo tirar un asete Y quitarle la mina Ah, pero bueno Que se la coma otro, ¿no? También Tú si no... ¿Sabes, no? Tampoco te duelas, loco, eh Que tenemos... Nosotros tenemos la partida controlada ahora Que se peguen ellos por abajo Y si suben los matamos Así que me voy a... Bueno, te estás tú aquí, ¿no? Vale, vale, vale Eh Yo le estoy cubriendo la puerta Pero es... Esa... Esa habitación tiene ventana, ¿no? Para salir, ¿no? Puede ser Mira, mira, mira Es que si entra otro equipo Se pueden pegar entre ellos, ¿sabes? Si nos hacen el trabajo Sí El volante está cerrado La zona está despejada Mira, ahora Pensar es... Pensar como los demás Viene gente Ya Ante por fuera, eh Entrega de armamento aliada en camino ¿Por dónde quieres rotar, tío? Para salir por arriba, eh Pues... Yo rotaría por... Por la derecha, tío La gente empieza por aquí arriba Y saltar, eh Sí, sí Hacia los hangares de la derecha Y rotando todo Porque la gente va a estar en las casas, tío Ya te lo voy diciendo, eh Pero... ¿Qué hangares de derecha? Hangares de izquierda Ah, bueno, de derecha Mira, hacer esto Mira, pon el mapa ¿Por ahí? ¿Tú crees? Uf Es que la gente va a venir por aquí Siempre va a estar en... Va a pensar ir la gente al medio Pero vamos, desde arriba Saltar desde arriba Y ir como hacia atrás ¿No crees? Pero espérate A ver si hay gente, eh Vale, vale Pero ven, ven, ven Ven arriba del todo Voy Hay gente abajo, eh Hay gente abajo, eh Hay gente abajo, eh Hay gente abajo, eh No, no, pero vamos, vamos Vamos a rotar nosotros ¿No? Sí, sí, pero... Coño Hay gente por delante Cubre, cubre Tenemos uno en el hangar, tío Vamos, vamos Vamos, tío Vamos a ver Corre, sigue Sigue, me asustado Viene el gas, eh ¡Joder! Vente, vente, vente Bueno, chaval Bueno, chaval, el cruce este Vamos al avión, tú Cuidado por derecha, eh Cuidado, ahí estamos dentro, eh Vale, aquí estamos pasando Vale, yo cubro un poco Izquierda, yo derecha Vale, tenemos Vale, calla, calla Que tengo que oír Gente, gente ahí enfrente, eh ¿Y por qué no rotamos por izquierda, tío? Ahora Vale Eh, gente Dos ahí, eh Cuidado No nos ha visto, eh Vale Vale Vale, muerto Ah, tío Muerto, 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 muerto Puta madre, el soldado Escucha, de izquierda, tío Queda otra vez por izquierda, tío Quedan, vamos a izquierda, vale Quedan 15, vale, vamos Te sigo Va Dale, dale Dale ya, dale ya ¡El gas se está acercando! Buah, tío Acuérdate del ataque, tío, eh ¿Qué tienes, racimo? No, no, el otro Se están pegando Deja que se peguen Debemos llegar a la zona segura Sí, pero hay que coger posición Vente por las hierbajos Hay gente de dentro aquí, creo Cuidado, eh Vale, no entres, eh Gente de dentro de la derecha, eh Sí, 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 no entres Cuidado del techo, eh Si salen, le reventamos Quieto, 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 quieto No entres, eh No, no, no Van a salir, van a salir por nuestro lado, eh Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta aquí, aguanta aquí Que estamos dentro Aquí donde estoy Aquí de al lado Recuerda el ataque, eh Quedan 12 tíos, eh A ver si me da tiempo a tirarlo Vale, podemos seguir avanzando, tío Pero estos de arriba hay que limpiarlos, eh Si me vas a ir por detrás No hay prisa, no hay prisa, eh No, cuida, cuida, cuida Echa parate, echa parate Hay gente en comisaría, eh Sí, sí, lo sé Hay que meterse pa' derecha, tío Sígueme, sígueme por aquí, sígueme por aquí Corre Suave, eh No te escuches No, no corras, no corras, tío Vale, vale, vale Eh, adelante, se ha metido uno ahí, eh Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Es que te hemos viendo los de arriba, eh Y los de comisaría Y por derecha Sígueme, corre Cuidado, eh Entramos aquí Cuidado, eh No quiero entrar, eh Vienen por aquí, eh Quedáis diez Sigue así Aguanta, eh Aguanta Aquí estamos casi dentro Me viene uno aquí No, se lo han cargado, se lo han cargado, eh Vente, vente, vente A la izquierda está Tiene Ya Ha bajado uno, creo, eh Vente, eh Estamos dentro, estamos dentro Vente, mete un ataque Vente, mete un ataque para afuera, eh Cuando puedas Vente un ataque, corre Ya lo he metido Aquí Striker 3, recibido Ataque en camino No puedo salir yo, eh Sal, sal, sal Exacto, has fallado UOV enemigo encima Atención Va, tío, me dio Los tienes detrás tuya, eh Te quedan tres, de dos equipos, eh ¿Vale? Vale, vale Te queda uno Siencio Ahí está Ahí está ¡Qué buena, joder! Toma ya, joder Sí, señor Ahí está, joder Ahí es que nos aguanté yo el gas demasiado, tío Buenísima, buenísima Sí, pero me desaguanté demasiado el gas Buenísima partida, tío Buenísima Como los viejos tipos Por lo menos se entretenieron conmigo, ¿sabes? Soldado, somos de la old school del metal día, ¿eh? Sí, sí, sí Fíjese, fíjese Que yo ya tengo mis 31 tacos, eh A lo tanto, eh Ojo Ya voy cumpliendo, eh Sí, sí, sí A poco a poco Qué buena esa No, parece que no te debemos, joder Con 8 o 10 años menos Tienes más fluidez, de verdad Más, más Sí Bueno, pero yo me quejo mucho Hombre Yo al principio de este juego Me quejaba mucho del lag Todavía tenemos buenos reflejos, eh Es verdad Sí, pues sí Pero, que yo me quejaba mucho Al principio de este juego, tío ¿Sabes? Al principio de este juego F... A mí se me dio fatal Buah Qué buena, tío Vamos a grabarla Buah